Bien amigos, estamos con el ingeniero Juan Leguía Letelier, ingeniero, buenas noches, gracias por estar con Hora 8, muy amable. Bien, como siempre, en el rol pues de promover la actividad empresarial, Hora 8 tiene entre sus objetivos promover la actividad empresarial y que mejor que fomentar el desarrollo de la industria metalúrgica en nuestro país, que es una cosa pues que es un clamor, la gente dice que dejemos de ser ya un país exportador de materias primas exclusivamente y busquemos desarrollar industrias. Y para tal efecto, el ingeniero Leguía Letelier es el organizador del V Congreso Internacional de Metalurgia de Transformación y que es a la vez el primer Congreso Internacional de Metalurgia Extractiva que se va a llevar a cabo del 24 al 27 de noviembre del 2010 en la ciudad de Tacna, organizado por el Colegio de Ingenieros del Perú y la Universidad Nacional Jorge Basadre-Grochman. Por supuesto, el evento pues está abierto para los profesionales y para los estudiantes a precios realmente súper accesibles, diría yo, por la calidad de los expositores y los temas que se van a tratar. Bueno, ingeniero, brevemente un comentario sobre el evento y para los neóficos, ¿cuál es la diferencia entre metalurgia transformación y metalurgia extractiva? Bueno, comenzaré por la primera pregunta. La metalurgia extractiva se refiere a la extracción de los metales a partir de los minerales, que puede ser por métodos hidrometalúrgicos, como lo que estamos promoviendo, en los cuales no interviene el fuego, o por métodos pirometalúrgicos que son de alta energía, como los que se hacen, se han estado haciendo en la brolla, por ejemplo, y se hacen en hilo, ¿no? Ahí va. Entonces, esa es la metalurgia extractiva. Luego tenemos la metalurgia de transformación, que es la industria, que permite fabricar productos semi-elaborados o finales, o de uso final, a partir de los metales, ya sea, integrando los metales con otros metales, metales con otros materiales diferentes, y fabricando mecanismos de diferentes índoles, agregándoles partes electrónicas, o, digamos, sustancias que son sensibles a la luz, al calor, al magnetismo, en fin, todo, cuanto más complejo es el material, el número de... Cuanto más complejo es el bien que se está produciendo, el número de materiales que se necesitan para construirlo es mayor, ¿no? Podemos generar una relación de este tipo. Por ejemplo, ¿cuáles son los productos clásicos de transformación? Por ejemplo, la tuveía de cobre es una más que cobre, pero en cambio un par electrolítico es cobre más zinc, ¿no? Ya. Una pila, digamos, de este tipo, una pila de tipo voltaico. De acuerdo. Otros materiales tienen, además, un moderador, es un material con tres elementos, y así sucesivamente, ¿no? Hasta tener 20 o miles de partes, que es lo que se conoce como fabricaciones industriales, ¿no? De acuerdo, ¿qué es lo que requiere el país, digamos, en el corto plazo? Contamos con el recurso del gas, incluso en el sur, ya lo hemos comentado en alguna oportunidad, en otras entrevistas que hemos tenido con usted, nos ha mencionado que una de las posibilidades de la metalurgia también es la joyería, ¿no es cierto? Esto que la conversamos ampliamente en la anterior oportunidad, hay grandes posibilidades también para el desarrollo de pequeñas y microempresas metalmecánicas, también nos comentó usted la experiencia de lo que estaban haciendo algunos empresarios pequeños o micro en Lima, ¿no es cierto? Efectivamente, acá está comenzando a haber el fenómeno que hubo, pues, en su oportunidad en el Japón, donde nosotros pensábamos que, o pensábamos que en el Japón, las grandes empresas, por ejemplo, son las que generan hieles, por los cuales se le conoce el desarrollo industrial del Japón. Sin embargo, estos grandes conglomerados dependen, a su vez, de pequeños proveedores, de pequeñas empresas que son las que dan el estado del arte. Y el gran conglomerado, lo único que se hace es generar normas que estandarizan la producción y generan un lugar de ensamblaje y de certificación de los productos integrados. De manera que el hecho de que hayan pequeñas empresas es el mecanismo lógico por el cual debemos comenzar. Pequeñas empresas de alta tecnología y de grandes expectativas equipadas con los últimos adelantos en plantas de mecanizado de materiales y diversos medios de pruebas no destructivas, así como medios ahora electrónicos de uso de software para diseños rápidos y precisos. Entonces, posiblemente si se llega a seriar una producción tendremos que entrar al campo de la robótica también. Entonces, la industria es una actividad que genera mucho trabajo y no tiene límites. En Corea, por ejemplo, una reunión que tuvimos con el ministro de tecnología nos dijo que el desarrollo de Corea se hizo mediante el esquema de desarrollo por producto. O sea, por ejemplo, se dijo vamos a instalar una planta de núcleo electricidad, de generación de energía eléctrica a base de energía atómica, cuando todavía era tema restringido, digamos, y se llamó a los especialistas nacionales de Corea y después se ha resultado que Corea le exporta tecnología nuclear a Estados Unidos. Es más, algunas plantas de núcleo electricidad se fabrican en tecnología coreana en Estados Unidos. ¿Y cómo se hizo? Se comenzó, se desarrolló la tecnología en base a un proyecto de un producto final. Llámense plantas nucleares, llámense automóviles, camiones fuera de trocha, usted nombre, o sea, buques, aviones, helicópteros. Impresionante. Sí. Impresionante. Bueno, lo que acaba de decir el ingeniero, pues, es lo que el país necesita, ¿no? O sea, pequeñas empresas de alta tecnología, ¿no es cierto? Que utilicen incluso software, ingresen al campo de la robótica, y eso no solamente se puede desarrollar en Lima, puede empezar a desarrollarse en ciudades como Arequipa, Juliaca, Puno, Cusco, Tacna mismo, ¿no es cierto? Hay, digamos, posibilidades y un potencial para que eso sea una realidad en los próximos años, y acompañado también, nos imaginamos, de una capacitación de escuelas técnicas de alto nivel, que es otro de los temas que también hemos conversado hace algún tiempo con usted, y con el ingeniero argentino, Tauro, ¿no es cierto?, que nos acompañó, y que es uno de los expositores también en el evento de Tacna, ¿no es así? Así es, él va a ser uno de los expositores de una conferencia magistral, en control de calidad y robótica. Bueno, definitivamente, replicando, por ejemplo, el desarrollo que ha tenido el CONO Norte, que ya tiene más o menos 400 empresas de alta y mediana tecnología, que está en proceso en este momento de instalar su laboratorio de certificación de materiales, vamos a poder, por ejemplo, tener un desarrollo similar en el sur, ¿no?, y probablemente en el norte, ¿no?, siempre y cuando lo fomentemos, pues, como repito, con la presencia de materiales accesibles en cuanto a tamaño de inventario requerido, local, que quiere decir producir localmente los metales, ¿no?, desde el acero hasta el cobre, hasta el bronce, ¿no?, desde el oro, la plata para la joyería y la visitería, que usted ha mencionado, que definitivamente es una tremenda generadora de fuentes de trabajo, y de creatividad para los orfebres peruanos, de manera que es importante que se contemple de todo nivel, de todo nivel, la necesidad de que exista una transformación, una refinación, en primer lugar, de los minerales, y luego una disponibilidad de estos metales para los industriales peruanos. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, ingeniero, yo quiero reiterarles nuevamente, amigos, del 24 al 27 de noviembre, es el evento, el quinto Congreso Internacional de Metalurgia de Transformación, y primer Congreso Internacional de Metalurgia Extractiva, estoy con el ingeniero Juan Leía Letellier, que es uno de los organizadores, quiero mencionar, por ejemplo, que hay una conferencia magistral, justo traído a colación lo que usted mencionaba, ingeniero, hay una conferencia magistral que me parece que es la última, aplicaciones de la tecnología nuclear en los procesos de metalurgia extractiva, siderulge y fundición, a cargo del magíster Carlos Raúl Sebastián Calvo, del IPEN, ¿no es cierto? Estamos hablando ya de temas sumamente, digamos, complejos, que podrían sonar un poco extraños, pero que ya son una realidad, la aplicación de la tecnología. Bueno, en el IPEN hay experiencia para el uso de isótopos, como trazadores en las diferentes industrias, y de esto IPEN está exhibiendo el producto y su experiencia, digamos, a través de los años, con el rector nuclear de potencia cero que tienen en Guarangal, que fue hecho como un esfuerzo especial hace muchos años, hace muchas décadas, y que quedó tronco ese planteamiento, por cuanto ese planteamiento llevaba hasta el desarrollo de la núcleo electricidad, que ahora queremos que se vuelva a retomar, ¿no? De alguna manera. Qué bien, qué bien, ingeniero, lo felicitamos. Antes de entrar a temas vinculados con la legislación, o las propuestas legislativas que existen, naturalmente, para promover la metalurgia en el país, que lo vamos a comentar más adelante, ingeniero, yo quería hacer una preguntita. Acá hay otra conferencia interesante, por ejemplo. Le voy a dejar la inquietud antes de ir al corte. Esto va a ser el día, viernes 26. Obtención de concentrados de uranio por métodos hidrometalúrgicos. Obtención de concentrados de uranio por métodos hidrometalúrgicos. Nos han informado que en Puno se ha encontrado uranio. Hay posibilidades de que en la zona de la convención haya también uranio y en muchas otras zonas del país. Esa última inquietud la dejo después de unos pequeños cortes comerciales. Gracias.